Hola, ¿cómo les va? Hola, primero quería agradecer a Panlar la invitación para participar de este congreso y por supuesto agradecerles a todos ustedes la presencia, espero que los conceptos que voy a compartir con ustedes si bien van a ser lo más breve y sencillamente explicados posible, espero que les resulte de utilidad. Mi nombre es Nicolás Campi, soy odontólogo y bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. Bien, cuando hablamos de enfermedades reumatológicas y salud bucal, ¿qué debemos tener en cuenta? La idea de esta diapositiva es explicar un poquitito qué es lo que vamos a proponer en esta presentación. En primer lugar quería hacer a modo de aclaración que cuando hablamos de enfermedades reumatológicas, por supuesto estamos hablando de un abanico de patologías diferentes, cada una con su tiempo de desarrollo, momento evolutivo del paciente en la enfermedad, tipos de tratamiento, tipos de abordaje, etc. Con lo cual los conceptos que yo voy a dar en este momento son más bien de tipos generales desde el punto de vista de la salud bucal y deben ser tomados como tales, no necesariamente significa que todo lo que yo estoy explicando se va a reproducir en cada uno de los casos. Dicha esta salvedad quería comentar que más o menos los conceptos centrales que podemos llegar a ver dentro de la salud bucal en relación a las enfermedades reumatológicas tienen que ver con, en primer lugar, un mayor riesgo de deterioro del aparato estomatognático. ¿Qué es el aparato estomatognático? Me van a escuchar nombrarlo varias veces en esta presentación. Básicamente es la cavidad bucal y todos los tejidos y órganos que están relacionados para que la cavidad bucal pueda cumplir con sus diferentes funciones, masticación, fonación, deglución, etc. Dentro de ellas, algunas de las más importantes o más frecuentemente encontradas van a ser las presencias de disfunción de la articulación temporomandibular, es decir, la articulación de los huesos masticatorios con el cráneo, el maxilar inferior con el cráneo. Otra de las cuestiones más frecuentes relacionadas con las enfermedades reumatológicas y salud bucal tiene que ver con el mayor riesgo relacionado con el desarrollo de caries y enfermedad periodontal, es decir, enfermedad de las encías y tejidos adyacentes al diente que mantienen a la pieza dentaria en su posición dentro del hueso. Y el otro aspecto fundamental es la disminución de la producción salival o serostomía. Cuando hablamos de reumatología y odontología me gusta decir que es una relación o una suerte de relación necesaria. ¿Por qué? Porque yo considero que los mejores resultados en el abordaje de un paciente odontológico en el marco de una patología o en el desarrollo de una patología reumatológica van a llegar a obtenerse a partir de una relación activa. ¿Entre quiénes? Entre el paciente y el equipo de profesionales, entre los cuales está el odontólogo. Quiero hacer hincapié en esto porque la interrelación, la interconsulta entre especialidades, la comunicación activa y permanente entre paciente y equipo de profesionales es fundamental. No es únicamente el odontólogo el que va a acceder a lograr buenos resultados en la salud bucal si no se mantiene en contacto de repente, directo o indirectamente, con el equipo de profesionales que trata al paciente. Dentro de lo que nosotros podemos aportar desde la odontología, la prevención es la herramienta fundamental. Esto lo voy a repetir varias veces en la presentación porque me parece que es la idea más importante que quiero que ustedes se lleven. La prevención es fundamental. A partir de la prevención, a partir de esta propuesta de interdisciplina, nosotros podemos pensar en estrategias personalizadas para la disminución del riesgo asociado en términos de salud bucal en relación a un cuadro o enfermedad reumatológica, el intento de devolver la función en caso de que la función se haya sido perdida y mejorar la calidad de vida y el confort del paciente. Por su parte, ¿qué es lo que deben saber ustedes como pacientes? Principalmente que todo odontólogo está capacitado para la atención de un paciente con una patología reumatológica. Si bien hay momentos específicos de la evolución de la patología reumatológica que quizás requieran una interconsulta con diferentes especialidades dentro de la odontología, en general la consulta odontológica la puede llevar a cabo cualquier profesional odontólogo frente a un paciente con un cuadro de patología reumatológica. Dentro de estas cuestiones, una de las más importantes es el... Me gusta decir que es el mejor tratamiento, es el que no requiere tratamiento. Es decir, controles periódicos, prevención y autocuidado son las herramientas fundamentales que están al alcance de la mano fácilmente del paciente y del profesional. Quería aclararles también que considero que todo tratamiento odontológico es, tanto para el caso de los pacientes con enfermedades reumatológicas como para cualquier otro paciente, una articulación entre la terapia en el consultorio y lo que ustedes puedan realizar fuera del consultorio. Ya vamos a ver un poquito más adelante a qué me estoy refiriendo. Dentro de estas cuestiones podemos encontrar diferentes estrategias para la preparación para la consulta. Es decir, hay ejercicios o hay algunas cuestiones a tener en cuenta que uno puede desarrollar antes de ir a la consulta con el odontólogo que puede facilitar precisamente lo que es la consulta en sí mismo. Y eventualmente, y de acuerdo a la patología y al desarrollo de la patología en ese momento específico de atención, que existe la posibilidad de consultar con el profesional respecto a terapias necesarias en difunción de articulación temporomandibular. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Por nuestra parte, ¿qué es lo que debe saber un odontólogo frente a la atención de un paciente reumatológico? Primero y principal, aunque parezca una obviedad, es la presencia de la enfermedad. ¿Cuál es su tipo? ¿Qué características tiene? ¿Qué momento evolutivo está? ¿Y qué momento del tratamiento de esa patología se encuentra el paciente en el momento que acude a la consulta odontológica? Aunque parezca, insisto, una obviedad, esto a veces resulta en la práctica en una falta de comunicación que puede dificultar la obtención de buenos resultados. Esto nos va a servir a nosotros como odontólogos tratar de elegir cuál es el momento más adecuado para la consulta, qué tipo de consulta podemos llevar adelante con mayor éxito, es decir, si son consultas normales, largas, más cortas, establecer momentos de descanso. Por eso el diálogo fluido entre el paciente y el equipo médico, entre ellos el odontólogo, es fundamental. Todo esto nos va a permitir a nosotros, profesionales odontólogos, llegar a un adecuado plan de tratamiento, evaluando posibles terapéuticas que sea lo más efectivo para el paciente. Si desarrollamos un poquito más lo que les adelantaba en las diapositivas previas, cuáles son las afecciones más frecuentes del aparato estomatognático en pacientes con enfermedades reumatológicas, podríamos decir que son dificultades en la movilidad de la mandíbula, en los movimientos de apertura, cierre, lateralidad, etc. Esto se traduce en lo que nosotros conocemos como disfunción de la articulación temporomandibular o ATN. ¿A qué me refiero? Dolor en los movimientos, disminución en la apertura bucal y dificultades en esa apertura. Otro aspecto fundamental es la alteración de producción de saliva o lo que nosotros conocemos como serostomía. Esto trae aparejado varias cuestiones, porque sepan ustedes que la presencia de saliva en la boca tiene funciones múltiples, entre ellas las más importantes son la de lubricación y la de defensa, ante la presencia de bacterias y ante la presencia de hongos principalmente. Entonces, ante la ausencia o la disminución de la producción salival en la cavidad bucal, vamos a encontrar alteraciones en la percepción del gusto por falta de lubricación, mayor susceptibilidad al avance de caries por presencia de mayor cantidad de bacterias precisamente por la disminución de la capacidad defensiva de la saliva y por la misma razón, mayor susceptibilidad a las infecciones bacterianas y micóticas. Dentro de las afecciones normales, más comunes dentro de las patologías reumatológicas vamos a encontrar también periodontitis y pérdida dentaria, es decir, la alteración de todos los tejidos que rodean y sostienen al diente en su posición dentro de la boca. También riesgos de infecciones sistémicas cuando las capacidades defensivas del paciente se encuentran muy disminuidas, ya sea por el avance de la patología reumatológica o el tratamiento medicamentoso al que está sometido el paciente, puede producir riesgos de infecciones de tipo sistémica y también puede verse involucrado el reflujo gastroesofágico y gastritis. ¿Cómo abordamos la serostomía o la disminución de producción salival? En realidad no hay una terapia o un tratamiento muy específico y efectivo para ello, simplemente va a haber que abordar cada caso en particular con determinados artilugios, si se quiere, que podemos ir identificando para cada caso en particular. Entre ellos, el refuerzo de la técnica de higiene, la utilización de productos de higiene adecuados, el control de dieta, si el paciente tiene poca lubricación, evitar alimentos o bebidas que puedan ser irritantes como el café, mate, té, alcohol, picantes. Mantener una hidratación correcta es fundamental para aumentar la capacidad de lubricación y de, en algún aspecto, de producción salival. Controles clínicos y radiográficos para ver el estado periodontal, el estado del hueso que sostiene a los dientes y los tejidos que sostienen el diente precisamente al hueso. La necesidad de utilizar sustitutos de saliva, que son productos que reemplazan a la saliva, si bien no son para solucionar el problema, pueden colaborar y mucho en casos de mucha ausencia de producción salival y puede facilitar las funciones de fonación, de deglución, masticación, etc. Y eventualmente el uso de colutorios o enjuagues bucales, entre los cuales, por supuesto, siempre son los de elección aquellos que no tienen alcohol. Hablábamos previamente que otro de los problemas comunes puede llegar a ser la mayor posibilidad de desarrollar caries por precisamente lo que hablábamos recién, la disminución de la capacidad defensiva de la boca por presencia de, o mejor dicho, por ausencia de una producción salival correcta. Para esto no hay un tratamiento específico para los casos de pacientes reumatológicos. Es el mismo que nosotros abordamos para cualquier otro tipo de paciente. Entre ellos refuerza de técnica de higiene, indicación de elementos de higiene adecuados, según el cuadro, consideración de productos de higiene con adecuada proporción de flúor, también según el cuadro. Misma, método de acción sobre las cuestiones relacionadas con los tejidos periodontales, la gingivitis y la enfermedad periodontal, que ya les expliqué un poquito a qué se refería, no tiene un tratamiento específico, periodontitis y gingivitis, para un paciente con alguna patología reumatológica. Es el mismo que para todos los pacientes. Solo hay que evaluar el caso, el avance de la evolución, o la evolución de la gingivitis y de la enfermedad periodontal y actuar respecto a ello. Para ello tenemos herramientas nuevamente, refuerzo de higiene, elementos de higiene apropiados, cirugía periodontal y extracción dentaria. Esperemos que no, pero si es necesario se llega a esa situación. ¿Cómo podemos actuar frente a lo que explicábamos hace un ratito, que son las dificultades en la apertura bucal o en los movimientos mandibulares, es decir, en lo que tiene que ver con la articulación temporomandibular? Acá me gustaría hacer como una, como separar un poquito en dos etapas. En lo que nosotros podemos colaborar en la consulta odontológica, bueno, nosotros podemos optar por diferente tipo de instrumental, llegado el caso, en dificultades muy importantes de apertura bucal, podemos utilizar, por ejemplo, instrumental para odontopediatría. Es decir, elegir el elemento adecuado para el paciente en ese momento en particular. ¿Cuánto tiempo podemos optar por la consulta? Es decir, si es una consulta corta, como les decía antes, a veces hay pacientes que no pueden mantener mucho tiempo la boca abierta, entonces tratar de hacer un tratamiento específico en varias sesiones. Bueno, eso vamos a llegar con una correcta comunicación a lo que sea la mejor situación para el paciente. En caso de disfunciones, sepan ustedes, y a modo únicamente gráfico, de disfunciones severas de articulación temporomandibular, que hay diferentes modos de abordaje. Aquí sí se va a necesitar de un especialista, no es el odontólogo general, quizás el que pueda darle la mejor solución, sino que ya hay que tal vez consultar con kinesiólogos, con especialistas en articulación temporomandibular, pero básicamente las terapéuticas para disfunciones importantes de la articulación, mucho dolor, poca apertura bucal, etc., se refieren a terapias no invasivas, como ejercicios, automasajes, kinesiología, o sea, todas cosas que ustedes a veces pueden realizar en sus casas, antes o después de las consultas. Terapias medianamente invasivas, ya estamos hablando de infiltración con algún tipo de medicamento, por ejemplo, el corticoide, y finalmente invasivas, que ya son avances más severos de la difunción de articulación, como ser terapias quirúrgicas, que bueno, ya también recaen sobre especialistas, cirujanos maxilofaciales, etc. Ahora bien, ¿qué podemos hacer fuera de la consulta? Un poco ya les adelanté. Hay ejercicios que podemos practicar en la consulta para que ustedes después lo desarrollen en su casa, ya sea antes o después, para elastizar un poquito los tejidos, los músculos, eso facilita a veces mucho, aunque parezca que es poco, mucho la consulta, al momento de la consulta, quiero decir. La interconsulta con kinesiología o algún tipo de masaje fundamental en disfunción de ATM, sepan ustedes que la disfunción de la que tanto estamos hablando no es solamente por una cuestión ósea, sino que hay muchos músculos que están involucrados, y si uno hace ejercicios, kinesiología o masajes, esos músculos tienden a recuperar la elasticidad que tal vez esté un poco perdida en un cuadro reumatológico de cierta severidad o avance. La utilización de antiinflamatorios o miro relajante, según el caso, a veces antes o después, también después, antes o después de la consulta, ¿verdad? usar algún antiinflamatorio o miro relajante, según la necesidad del paciente en ese momento. Y nuevamente, la utilización de elementos de higiene adecuados. Esta cuestión de la elección de elementos de higiene adecuados la vengo nombrando en casi todas las diapositivas porque me parece que es fundamental, tiene que ver con esta cuestión de la prevención, y precisamente quería brevemente enumerar, cuando estoy hablando de elementos de higiene adecuados, hago referencia a seleccionar cuál es el más adecuado a partir de un abanico interminable de opciones. El mercado está lleno de tipos de cepillos, tipos de hilos dentales, productos eléctricos como cepillos eléctricos, irrigadores bucales, etcétera, hilo dental con horquilla, palillos, cepillos interdentales. Es decir, al hablar de elementos de higiene adecuados, estoy refiriéndome a pensar en cada caso, en cada paciente, en ese momento en particular, puede cambiar en otro momento, y en esa situación en particular. Esto creo que es fundamental porque de nuevo nos lleva a la primera cuestión, es decir, a la prevención como herramienta fundamental para el tratamiento de los pacientes, de todos los pacientes, pero en particular de los pacientes con alguna patología reumatológica. Para ir finalizando, les quería comentar o resumir las dos ideas centrales que me gustaría que les quede, que es que la mejor terapéutica va a ser siempre la prevención y el autocuidado, esto que venimos repitiendo en casi todas las diapositivas, es fundamental. No es lo mismo prevenir la situación a ya recuperar algo que se perdió, con lo cual, la prevención y el autocuidado para mí es la herramienta fundamental. Y la segunda herramienta fundamental que está a la par de la prevención y el autocuidado es el abordaje interdisciplinario y con la participación activa del paciente, sin comunicación entre el paciente y el odontólogo y a su vez entre ambos con el equipo médico que los está tratando, no se va a llegar a un buen resultado. La idea es actuar en conjunto, eso siempre va a ser lo mejor. Desde ya les agradezco muchísimo y bueno, será hasta la próxima.